Archivada la causa judicial contra el sindicato agrario UAGN por los cursos de formación, la juez no aprecia delito de fraude o estafa en los responsables, aunque confirma irregularidades tras la investigación de la Guardia Civil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El auto que puede ser recurrido señala que no hubo por parte de los responsables del sindicato ánimo o voluntad de defraudar. Enseguida los detalles. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Volkswagen calienta motores para fabricar a la vuelta de los San Fermines el 17 de julio el nuevo modelo Polo que se va a dar forma en la planta navarra de Landaven. Será este coche que hoy se ha puesto de largo en todo el mundo. Se esperan fabricar unas 1.400 unidades al día. Habrá que esperar al año que viene para ver la fabricación del segundo modelo, del que de momento no trascienden los detalles. Corrían riesgo de que el techo se les cayera encima y han tenido que ser desalojados. De manera urgente, los vecinos de los cuatro últimos pisos de este bloque de viviendas de la calle Basilio Armendariz, de Burlada, fue un vecino del edificio de enfrente quien dio la voz de alarma. El seguro dijo que no había ningún problema, no se quedó tranquila y habló con bomberos y bomberos en una primera valoración dijo que podía existir riesgo de hundimiento. Y en Ansuay, en el susto de la mañana, se ha localizado en las piscinas, trasladado al complejo hospitalario un menor de 14 años que ha rescatado inconsciente del fondo del vaso. Su estado no corre peligro y será dado de alta en las próximas horas. La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, respondía, como van a escuchar, al presidente de UPN, Javier Esparza, tras señalar el pasado martes en una entrevista concedida a esta casa, que los acuerdos con el PP no los gestiona directamente con ella. Cualquier gestión que se haga con respecto a hablar y a conversaciones dentro de Navarra y para posibles o no acuerdos de coalición dentro de nuestra comunidad, obviamente no se puede saltar a la presidenta del Partido Popular de Navarra, por mucho que quisiera. Presentado el plan de control tributario de este año, que trae como novedades la inspección en establecimientos comerciales y la obligatoriedad de emitir facturas y tickets. Y el ex directivo Pedro Baile ha querido aclarar los motivos de su salida de Osasuna, lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha dado su versión de cómo funciona el club. Ha desvelado que la Junta aprobó la contratación del director deportivo Braulio Vázquez diez días después de que se realizara, que el adelantamiento de las elecciones no es más que una estrategia para la continuidad del actual presidente y ha señalado además quién es quién en la práctica que dirige el club. Baile lo tiene claro. He de reconocer que Canal lo ha sabido hacer. Mientras que a otras personas les supone hacerse con un club, les supone desembolsos millonarios, la compra de acciones, en nuestro caso se ha hecho con un club, no solo no desembolsando nada, sino que además percibiendo unas retribuciones muy importantes, seguramente incluso escandalosas. Archivada la causa contra el sindicato agrario UAGN por los cursos de formación con subvenciones públicas, la jueza ha determinado que hubo irregularidades y pero que no se pueden considerar delito. La causa llegó tras la denuncia de una extrabajadora que advertía de irregularidades en la realización de cursos subvencionados por el gobierno de Navarra y que habrían consistido en la falsificación de firmas de supuestos asistentes a los cursos e incluso la justificación de cursos que no habrían tenido lugar. En su auto y tras las diligencias practicadas, la juez considera que no queda justificado delito alguno que motivó la causa y la archiva de manera provisional, aunque deja abierta la vía del recurso. Un auto que comienza con las conclusiones de la Guardia Civil, de las que se desprende, cita la juez, que muchas de las charlas no se realizaron y que las firmas no se corresponden con las de sus titulares. Esto en el caso de un proyecto sobre mujeres de oportunidades de empleo. También señala que muchos de los asistentes no habrían acudido o no habrían firmado en la asistencia de otros dos cursos más. La Guardia Civil, en su investigación, aprecia irregularidades en siete proyectos. No obstante, la juez señala que no en todas las actividades se faltaba la verdad o se falseaba. Cita la juez que los hechos se pusieron en conocimiento del gobierno en julio de 2013, que contestó no apreciar ninguna irregularidad. En el auto, la magistrada considera que no hubo intento de defraudar al gobierno para que los responsables se enriquecieran. Y considera acreditado que los cursos no eran inventados, ficticios o una estafa, aunque sí considera que hubo irregularidades en la elaboración de expedientes para justificar la obtención y el destino de las subvenciones. Irregularidades que desde un punto de vista penal, cita el auto, no tienen entidad suficiente para considerarse fraude en la obtención de fondos públicos. Tampoco aprecia delito de estafa en los responsables de UAGN o Fundagro. El plan de control tributario que acaba de presentar el gobierno para este año trae como novedades la inspección en establecimientos y la obligatoriedad de emitir facturas y tickets. Entre las acciones que se van a repetir está la iniciada el año pasado sobre el alquiler de balcones en los San Fermín. El fraude para la economía sumergida podría suponer en Navarra unos 300 millones de euros. Establecimientos comerciales y hosteleros tienen que saber que la agencia tributaria va a estar vigilante en el cumplimiento de la obligación de dar ticket a los clientes. Solo en algunos casos esos establecimientos están exentos de esta obligación. Hay que ponerse un poco las pilas y yo creo que no cuesta nada, desde luego, emitir ese ticket y dejárselo al cliente, que luego el cliente lo tomará, se lo llevará o no. La agencia tributaria inició el año pasado la vigilancia sobre los balcones que se alquilan en San Fermín. Los datos revelan que muchos contribuyentes han enderezado su situación. Unas cuantías, bueno, modestas, en algunos casos un poco más grandes, en otras muy modestas, pero realmente el nivel de declaración era bastante incorrecto. Entonces se han ido detectando que se ha enderezado de alguna forma esa forma de declarar y ha habido casos en los que se va regularizando. Entre las preocupaciones de Hacienda se mantienen los apartamentos turísticos no declarados, la compra-venta de vehículos o los operadores de comercio electrónico. Se estima en torno a los 3 millones de euros el fraude por la economía sumergida. Las cantidades defraudadas se traducen de manera inmediata en menores ingresos para las arcas forales, lo que acarrea rebajan la calidad de las prestaciones públicas y empeora la equidad en la exigencia de los tributos. El Departamento de Educación estudia la posible implantación de material didáctico en materia tributaria para alumnos de la ESO como ya están haciendo muchas comunidades autónomas. La presidenta del Partido Popular en Navarra ha vuelto a apostar hoy por un gran acuerdo de los partidos constitucionalistas para lo que ha dicho es su gran objetivo político, sacar a Usuwe Barcos y al cuatripartito del gobierno de Navarra. Beltrán ha repasado los primeros dos años de gobierno y ha asegurado que Navarra ha retrocedido en calidad educativa, sanitaria y económica con fuga de empresas y de impuestos. Beltrán ha acusado al gobierno de hacer política sectaria y no tener en cuenta sus propuestas como oposición. Beltrán ha cuestionado además a la Cámara de Comptos por su último informe relativo a la empresa Davalor, apoyada por Sobre. Y hasta la Cámara de Comptos actualmente está en tela de juicio por los últimos informes emitidos. Eso también ha cambiado con este gobierno. Nuestra preocupación es máxima. Esperamos y deseamos que simplemente haya sido un informe puntual y el de la planta de la UZAM ante la petición que están haciendo unos partidos para que den una información sea una situación transitoria y no lleve de verdad a pensar que ahora mismo la Cámara de Comptos no va a ser una institución de tanto rigor como antes. Creo que no. Pues la presidenta del Partido Popular en Navarra se refería como hemos dicho antes a un posible pacto con UPN y PSN para conseguir un cambio de gobierno y ha respondido además al líder de UPN, a Javier Esparza que aseguraba este pasado martes en Navarra Televisión que los acuerdos de su partido con los populares los gestiona con el presidente Rajoy y no con la propia Beltrán. Él dirá lo que crea conveniente que tiene que decir pero desde luego cualquier gestión que se haga con respecto a hablar y a conversaciones dentro de Navarra y para posibles o no acuerdos de coalición dentro de nuestra comunidad obviamente no se puede saltar a la presidenta del Partido Popular de Navarra por mucho que quisiera. La Caixa mantiene su obra social en Navarra con un presupuesto de 13,5 millones de euros en este 2017. La presidenta del gobierno, Usube Barcos, y el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Yauma Guiró ha firmado un acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones. Entre los objetivos destacan colaborar en la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores y de los colectivos con necesidades especiales por estar afectados por enfermedades. También contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Nos encontramos ante una colaboración estrecha entre dos instituciones que desde su personalidad y su independencia deciden propiciar de manera conjunta el desarrollo de proyectos que permiten responder de manera cercana a las necesidades de nuestra sociedad y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Navarra. La idea es que nadie se quede atrás en Navarra. Intentar ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo, a los discapacitados a tener una nueva oportunidad, a la gente mayor a poder envejecer sanamente, dando más vida a los años. Volkswagen ha presentado hoy en Alemania el nuevo modelo Polo que se va a fabricar el 17 de julio en la factoría de Landave. Volkswagen va a invertir hasta 2019.000 millones de euros en Navarra para las nuevas fabricaciones. Al Polo se va a sumar la fabricación de un nuevo modelo a partir de noviembre del próximo año. Será la primera vez que Landave fabrique dos coches distintos al mismo tiempo. Este es el nuevo modelo de Polo que se ha presentado hoy en Berlín a nivel mundial y que ha salido de las máquinas de Volkswagen Navarra. Este nuevo modelo, la sexta generación del Polo, comenzará a fabricarse en serie en Landave a partir del 17 de julio. La producción irá incrementando progresivamente hasta alcanzar las 1.400 unidades diarias para principios de noviembre. Volkswagen Navarra tiene previsto contratar a 200 personas para garantizar su producción. El consejero delegado de Volkswagen ha resaltado hoy en Berlín que la planta de Navarra es una de las más productivas de Volkswagen y con una plantilla de gran experiencia. El nuevo modelo Polo se pondrá a la venta en toda Europa a partir del próximo septiembre. El 17 de julio saldrán las primeras unidades en serie de la fábrica de Landave. De hecho, dentro de una semana, Volkswagen Navarra deja de fabricar el actual modelo del Polo del que se han vendido 14 millones de unidades en todo el mundo. Dado su éxito, se seguirá fabricando en India. Junto con el Golf, el Polo es el coche más importante para Volkswagen. El año pasado fue el coche más producido y exportado de España. Volkswagen Navarra fabricó en 2016 297.000 unidades. Más del 90% destinadas a exportación y con venta en 50 países del mundo. A partir del próximo año, por primera vez en su historia, Volkswagen Navarra fabricará dos coches distintos al mismo tiempo. A su histórica producción de Polo sumará la fabricación de un nuevo modelo, aunque todavía se desconoce cuál será. Si se sabe que no será un derivado del Polo, la fabricación del segundo modelo para Volkswagen Navarra está prevista para noviembre de 2018. Susto en las piscinas municipales de Anshuaín. Un menor de 14 años ha tenido que ser trasladado al complejo hospitalario. Lo han encontrado inconsciente en el fondo de la piscina, sin que nadie haya visto lo que ha pasado. Tras recobrar el conocimiento, ha sido trasladado al hospital y su estado de salud. Nos han comunicado hace escasos minutos, es bueno y se espera que sea dado de alta en las próximas horas. Y los vecinos de dos pisos de burlada han sido desalojados de sus viviendas después del hundimiento parcial del tejado del edificio. Se trabajará para reparar el lugar y que puedan volver a sus casas lo antes posible, tras un incidente que no ha dejado heridos. Una vecina del edificio de enfrente alertó anoche del hundimiento de una parte del tejado del inmueble situado en el número 3 de la calle Basilio Armendariz de Burlada. En un primer momento se personaron técnicos del seguro y por insistencia de la presidenta de la comunidad, también los bomberos. El seguro dijo que no había ningún problema, no se quedó tranquila y habló con bomberos. Y bomberos en una primera valoración dijo que podía existir riesgo de hundimiento y recomendó que los dos vecinos del cuarto abandonasen en ese momento la vivienda. Los vecinos afectados fueron realojados, uno de ellos en una casa de unos familiares, mientras que una familia en un hotel de la localidad. Los técnicos trabajan en la reparación de la zona afectada. Se trata de un edificio con 50 años de antigüedad. Parece que no es un riesgo estructural, es una construcción antigua del año 66 y parece que ha habido algún tablero del sobretecho que no ha aguantado. Los vecinos del inmueble han declarado que ya la noche anterior habían escuchado ruidos que procedían de la cubierta. Y atención al dato, la mitad de los hombres de más de 50 años tiene problemas con el tracto urinario y la mayoría además no se lo trata. Por eso, el Colegio de Farmacéuticos de Navarra ha puesto en marcha una campaña para ofrecer consejos a los pacientes. Bajo el lema la próstata sí importa, el Colegio de Farmacéuticos de Navarra pone en marcha esta campaña para detectar síntomas entre los varones. Y es que la mitad de los hombres de 50 años sufre problemas de próstata y no todos lo comunican. Sigue siendo un tema tabú y de hecho hay pocos hombres que en la propia oficina de farmacia les pasemos este cuestionario. Vienen a sacar sus recetas y entonces se interesan, por el folleto lo cogen y dicen, bueno, lo voy a rellenar en casa y ya se lo llevaré a mi médico de cabecera. Los síntomas más comunes son dificultad para comenzar a orinar, chorro débil, necesidad de hacer fuerza, micciones frecuentes, ganas urgentes y dolor o escozor. La próstata empieza a crecer a partir de los 40 años y a partir de los 50 años en todos los varones, en casi todos, empieza a dar sintomatología. Y es esta sintomatología la que cuantificamos con este cuestionario. Con este test de ocho preguntas, el farmacéutico intenta realizar una evaluación. Preguntamos cuántas veces orina al día, cuántas veces orina por la noche, si orina más de dos veces al día, si tiene dolor o escozor al orinar, si vacía completamente su vejiga urinaria, si tiene incontinencia urinaria. Tras evaluar cada caso, se establecen unos consejos como no beber más de litro y medio de agua o evitar la ingesta antes de dormir, cambiar la dieta y revisar medicaciones que sean perjudiciales a la próstata. Los casos más serios se pueden tratar con fármacos e incluso puede requerirse intervención quirúrgica. En Madrid se ha presentado el Observatorio de Innovación de Oncohematología de Novartis. Nace para evaluar e impulsar estrategias innovadoras con las que afrontar retos que presenta esta patología como la cronicidad y el aumento de la incidencia del cáncer. Trabajarán en él 34 expertos de diferentes disciplinas con el fin de mejorar la asistencia y la calidad de vida de los pacientes. Este mismo mes de septiembre van a presentar los primeros resultados. Los temas que se van a abordar propuestos por los asistentes giran en torno a cinco grandes bloques. El primero es la epidemiología y la prevención. El segundo, la revolución tecnológica a la que nos enfrentamos y su gestión en oncología, la medición de resultados en salud, la humanización asistencial desde una perspectiva global, acceso a la innovación y el quinto sería la gestión de la I más D y de la innovación. El turismo supone en Navarra el 6% del valor añadido bruto. Su naturaleza, cultura y gastronomía han sido tradicionalmente los atractivos propios. Ahora Pamplona quiere atraer también a un nuevo tipo de turista. Por eso nace el primer foro de turismo inteligente ciudad de Pamplona. El evento quiere girar en torno a los retos del turismo en la capital como centro y destino de Navarra. Y está destinado a un nuevo perfil de turista mucho más exigente, informado e hiperconectado. Se va a celebrar el próximo lunes 19 en el Hotel Moga de Veloso de Pamplona. Una de las cuestiones que tenemos, uno de los paneles que planteamos es el turismo de la buena vida. Cómo se ligan aspectos como la cultura, la gastronomía, el deporte, la amistad incluso. Y en realidad Pamplona tiene como una imagen muy fuerte de San Fermín. Y después no existe nada más. De lo que se trata es de intentar, entre todos, hacer alguna aportación adicional. No se trata tanto de mermar lo que existe, sino de sumar cosas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Pedro Baile ha dado su versión sobre los motivos de su salida de la directiva de Osasuna. El hasta hace poco vicepresidente de la entidad rojilla no se ha cortado a la hora de hablar de algunos de los asuntos internos más candentes de la actualidad de la entidad. Baile señala directamente a quien dirige a su judicio Osasuna y no es el actual presidente Luisa Balza. He de reconocer que Canal lo ha sabido hacer. Mientras que a otras personas les supone hacerse con un club les supone desembolsos millonarios la compra de acciones en nuestro caso se ha hecho con un club no solo no desembolsando nada sino que además percibiendo unas retribuciones muy importantes seguramente incluso escandalosas. El ex directivo afirma que la retribución del director general es muy superior a los 10.000 euros mensuales que se ha anunciado en más de una ocasión que factura su despacho. ¿Cuál es la retribución a día de hoy? Ni idea. ¿He visto esos contratos esos anexos? No. ¿Quién los ha visto? La comisión de control. Yo tengo un alumno que dice ser de Indargorri y en clase cantidad de veces se ha reído de mí con el tema de la retribución y me daba unas cantidades que yo le decía que no que era imposible y con el tiempo he tenido que ir y decirle pues efectivamente tenía razón. A este respecto ese mismo alumno le hizo otra revelación sobre la relación del colectivo con el club. Nosotros tenemos abogado que lo pagáis vosotros. Es decir yo cuando iba por el Salar pues veía muchas reuniones. El ex directivo asegura que ya se había decidido el futuro de técnicos y jugadores antes de la llegada del nuevo director deportivo así como revela una idea de en lugar de rehabilitar el SADAR por 9-10 millones de euros la construcción de un nuevo estadio en Antoniuti que costaría entre 70 y 80 millones abordada en dos reuniones con el gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Pamplona. Yo creo que a día de hoy y esto ya hace unos meses el alcalde de Pamplona el concejal de urbanismo y el gerente del ayuntamiento de Pamplona aún no han salido de su asombro. Con la salida de baile solo Medrano permanece al lado de esa balsa del equipo directivo que tomó posición del cargo en diciembre de 2014. Y la Peña Sport está a 180 minutos de poder volver a ser equipo de segunda división B. Los de Tafaya afrontan la eliminatoria final de la fase de ascenso a la categoría de bronce después de su clasificación in extremis del fin de semana pasado. El sorteo no fue del todo malo para los chicos de David Ruiz. La Peña Sport visita el domingo Najera para enfrentarse al segundo del grupo riojano aunque empatado eso sí con el quinto que se quedó fuera. Y quien sí se la juega es el Lacturale Orbira. Las chicas de Ñigo Akerreta reciben mañana al Cádiz en el partido de vuelta de la final por el ascenso a primera división. Las Rojas deberán remontar el 2-1 sufrido en la ida en tierras gaditanas para conseguir la anhelada vuelta a la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional. Y este sábado se celebra la cuarta edición de la San Fermín Maratón la antesala deportiva de las fiestas que reúne a miles de personas venidas de todos los puntos del país. La organización ha hecho caso a los corredores y ha modificado el recorrido suprimiendo el tramo del Andaven y dando más protagonismo si cabe al centro donde se disfruta de un ambiente pre-sanferminero excepcional. Creo que todos los corredores era un poco lo que demandábamos sobre todo la segunda vuelta la bajada al Andaven y había unos kilómetros que te quedabas o se quedaban bastantes corredores bastante solos entonces el hecho de correrlo todo ser cuatro vueltas y muy concentrado en el centro pues la animación va a ser mucho más va a estar mucho más repartida y la verdad que yo creo que se agradecerá. El calor apunta a ser un handicap aunque no tan temido como se estimaba tras la ola de los últimos días la temperatura se suaviza de forma moderada se estiman máximas de 25 grados a la hora de una de las pruebas más populares de las que se realizan en Pamplona. Cada uno según sus objetivos bajarlos un poco y luego a medida que avanza la carrera si ves que ha sido demasiado conservador o prudente pues bueno pues ya hay tiempo de sobra para apretar pero eso no pasarse porque con estos calores puede ser peligroso. ¿Quién mejor que el único ganador de la prueba para aconsejarnos? Iñaki Rey se ha impuesto en las tres ediciones celebradas hasta el momento por el recorrido y por la temperatura la San Fermín Maratón no es una carrera para hacer marca. Aunque el recorrido lo habían hecho este año más llano con todo más por el casco urbano sin esa bajada al andaven que solía ser bastante dura la segunda vuelta pero finalmente en un maratón el... Rey dejará vacante su corona de campeón pues este año no participa. He tenido mucha suerte estos tres años pero bueno hay muchos rivales y que tengan buenas piernas corran a gusto y a ver quién es el que gana. El atleta guipuzcuana fincado en Pamplona cambia las zapatillas por las dos ruedas disputará coincidiendo con la maratón otra prueba muy dura la quebrantahuesos. Y este domingo se disputan las finales de la tercera edición del torneo de pádel en favor de la Asociación Navarra de Autismo y que en esta edición ha querido destacar el esfuerzo de los deportistas adaptados el pádel adaptado es una modalidad cada vez más practicada en nuestro país ayer tuvo lugar una exhibición en la que estuvo el campeón de España de la modalidad. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, chau! ¡Buenas, chau! ¡Buenas, chau! Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa Creímos en los frutos de tu negocio Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra 80 jóvenes han ejercido durante este curso de corresponsales informativos de la Casa de la Juventud en 40 institutos colegios y asociaciones Hoy se ha reconocido su trabajo y han sido galardonados El alcalde de Pamplona Joseba Sirón ha sido el encargado de entregar sus reconocimientos jóvenes los que se han encargado de informar a sus compañeros sobre becas, ayudas viajes e información útil sobre la ciudad Entre los galardonados se encuentran alumnos del Colegio Santa Catalina Laburé del Colegio San Cernin y del Instituto Basoco entre otros Así que enhorabuena a todos ellos Nada más más información a las 8 y media de la tarde que pasen una muy buena tarde a las 8 y media